Nosotros tenemos hoy a los atletas de la risa, amigos de la casa, nosotros partícipes de su alegría, del éxito que están viviendo y estamos recordando parte de su trayectoria con estos videos que marcan estos 23 años de trayectoria pero así como ellos también tuvieron la oportunidad en algún momento de llegar a la televisión nosotros también le queremos ir dando la posibilidad a otros artistas que están en este momento haciendo su trabajo en la calle y que merecen que usted los conozca Él forma parte del dúo Los Locos del Humor y viene a presentar su rutina esta noche a los Viernes sin Censura de Mentiras Verdaderas, el aplauso para el artista Cristian Pacheco ¡No, Cristian! ¡Haz de Chiquito! Gracias, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches Para mí es un placer, como dijo acá el panelista que están acá, que solo va a tener la risa lo que es el humor de la calle, no es muy conocido Para mí es una puerta muy grande que se está abriendo, que fue esa, recién Y gracias a los caballeros que estallamos, que no es mecánica esa guachaba Soy curicano, a mucha honra, creo que también acá el... Sí, señor Curicano, ¿no? Gran zona Yo soy de... ¿de dónde? Del Bajo Del Bajo, mira qué lindo el Bajo Por si la gente no lo sabe en la casa Los curicanos saben qué es lo que es el Bajo El curicano sabe Bueno, yo soy de Curicó y la verdad contento de estar acá en Santiago Esta oportunidad es muy maravillosa para mí Yo no soy de acá, como digo, y al estar acá tengo que pagar alojamiento, comida Y sale bastante caro, ya que esto no es pagado todavía Sí Pero tengo que pagar alojamiento Y la verdad sale bastante caro acá en Santiago Anoche yo llegué justo con la plata para alojar Y ustedes saben, no sé, yo trabajo con Peñeteñe, que es conocido también Pero él tiene su casa Y yo tuve que pagar alojamiento Y la verdad sale, no en serio, sale bastante caro 15 lucas por puro dormir Pagué la pieza y era una residencial parejera Llegan parejas cada 10, 15 minutos a ponerle bueno Más encima las paredes son de formalitas terribles del gas Se escucha todo lo de al lado Y anoche me acosté sin comer porque pagué la pieza Y dije, no importa Cristian, mañana comí Y me acosté cagado de hambre De repente estaba tratando de dormir Y en la pieza de al lado llegó una pareja de dos lolos como de 17 años cada uno Y a ese edad son activos y le ponen bueno Yo estaba tratando de dormir Más encima la loca era terrible, escandalosa Le decía al loco, ay, ay, ay Juan Carlos Lo tenés más rico que un completo Y yo estaba cagado de hambre Juan Carlos, Juan Carlos Lo tenés más rico que un pollo asado Y a mí me corría la baba No aguanté más, me bajé los pantalones y fui pa'l lado Golpé la puerta, el loquito me dijo ¿Qué quiere, compadre? Yo le dije, compadrito Juan Carlos ¿Por qué no me lo poní? Estoy cagado de hambre Me comí cesto y dos completos Ahora, como te digo, muy contento de estar acá Yo vivo en Curicó Aprovecho y saludar a toda la gente curicana A todos los que me conocen Que soy, esta, para mí es una oportunidad bastante grande Estar acá en televisión Primera vez que estoy en un programa Quizás mi carrera yo la he hecho al revés Donde yo he ido me conocen por el asunto del YouTube Los videos que tengo en el norte del país Que es Enarica, la playa sin chorros Y estoy acá por esta oportunidad grande Y agradecer a todos los que están dando la oportunidad A lo que es el humor de la calle Muchísimas gracias Además que yo antes de estar acá también Me acuerdo cuando venía caminando para acá Por la estación central, venía perdido Y me encontré con unos militares Y me acordé cuando hice el servicio militar Va a caer ese tiempo Yo hice el servicio justo en Enarica En el norte del país En la frontera Un día me dejó el capitán cuidando la frontera Y yo conversaba con el soldado peruano Conversaba por señas Y una noche cambiaron al soldado peruano Y pusieron a otro Y yo conversaba por señas Y el peruano no me entendía De repente deja el fusil al lado Y empieza a hacerme puras obscenidades con las manos El loco me hizo así Me hizo así Me hizo así Y me hizo así Yo salí arrancando del capitán El capitán me retó Me dijo ¿Qué así pelado hueonado aquí? El que sabe que es mi capitán El soldado peruano Me está haciendo puras obscenidades con las manos ¿Qué te hizo hueon? Me hizo así Me hizo así Me hizo así Y me hizo así Y yo por eso arranqué Pero hueonado El que estaba conversando con tácticas militares Te estaba preguntando si tú eres paracaidista Infantería Artillero O estaba de vigía Le dije ¿Sabes qué? Mi capitán Yo me agueoné Yo pensé que él Me dijo que al caer la noche Y ahí cuando estaba yo Me lo iba a mandar a guardar Hasta sacármelo Bueno amigo Muchas gracias Buenas noches Contento como digo Nuevamente de agradecer Y estar esta noche acá Gracias amigo Buena onda Así que Compadre Saludar Venga mi gente Permiso Para pasar Bienvenido A saludar Mucho gusto Curicano el hombre Así es Patrito ¿Qué tal gordito? ¿Cómo estás? Bien, bien A este Ahí le comieron el dedo ¿Qué te doy? Yo me siento acá Miren Así es Nosotros trajimos a Quequito Pacheco Ese es el nombre artístico Para que te conozcan también Claro Curicó me conocen todos por Quequito En ese tiempo llegué a la plaza De Curicó Vestido de Tony Porque todos en el centro Bueno los amigos acá Lo saben los colegas Todos éramos Tony Todos Todos los humoristas callejeros Desde la mitad show Hacia arriba, abajo Todos los humoristas Éramos Tony Lo que pasa es que Él cuando chico Nunca pensó en ser Tony Pero cuando chico Era muy molestoso Entonces molestaba al papá Sí Acá a rato Entonces Es verdad Porque él vivía al lado de mi casa Él sabe mi historia Claro O sea acá Yo escuchaba Dice papi dame 100 pesos Hácete payasito Papi dame 100 pesos Hácete payasito Y se hizo payaso el hueco Algo que le pasó a Pato Fue diferente Porque a él le decían Hácete un hueco Entonces ella estaba trabajando también Con lo que es Lo hace Oye mira Hoy día mientras estábamos haciendo las notes Y todo lo demás Nuestro periodista Sergi También conocido como Leoncito No sé como usted quiera Se encontró con un connotado humorista Y mandó un mensaje Mira A ver Papi dame 100 pesos Para ellos ha sido complicado Para nosotros igual Pero le hemos doblado la mano al tema Hemos sido profetas de nuestra tierra Y ellos también Así que deberían de sentirse contentos Si mira Yo te voy a decir Si estuviéramos en Estados Unidos Nosotros ellos Ya tendríamos una película Pero estamos en Chile Entonces es complicado Que se les valore Como realmente se les debe valorar A los artistas Imagínate Llegar de la calle A un escenario importante Es difícil Y cuando tú lo logras Por lo que hay A esta gente Que no quiere que esté ahí El único consejo Que le podría dar yo Es que Fuera más limpio todavía Para que puedan llegar A cualquier festión Ahora le va Va a tener mucho más plata El pato Como va a teñirse bien El pelo Como corresponde El guatón Imposible que le crezca el dedo Pero se puede hacer algo Y el chino Que siga Que está haciendo también Que es súper valorable Es un gran cristiano Así que Bien, compadre